y aquí estamos de regreso amigos listos para este próximo caso de hoy que vamos a recibir con la cita del poeta y dramaturgo alemán Johan von Goethe que dice indudablemente es más fácil morir que soportar sin tregua una vida llena de amarguras que pasen los litigas por una injusticia me separé de él pero su descuido causó su muerte había un monstruo silencioso creciendo y sin darme cuenta me lo arrebató buenas tardes bienvenido Alexander descríbeme quién es Loli Mar por qué la demandas y qué pides para resolver este caso si doctora buenas tardes yo vengo aquí a demandarla a ella que es la madre de mi hijo yo exijo 100 mil dólares por dos cosas primero porque ella es la culpable de la muerte de mi hijo y segundo yo no pude cumplir una promesa que le hice a mi hijo de volver a verlo por esa razón vengo a demandarla a ella por 100 mil dólares sí ok explícame los hechos por favor sí ella es la mamá del muchachito sí sí doctor ah ok o sea que fue tu pareja en algún momento sí pero nunca nos casamos no estuvieron casados no ok explícame los hechos ok para que usted me entienda la situación es un poco dramática yo tuve dos hijos de dos mujeres diferentes ambas me entregaron la custodia mi hija tiene 22 años mi hijo tuviera ahorita 15 años porque hace un año él murió a los dos años ella me entrega al hijo cuando el niño tenía dos años de edad sí ella te lo entregó a ti sí para criarlo es algo que yo no pude comprender cómo es posible que una madre deja a un hijo pequeño en la parte que más fundamental es el vínculo yo lo crié le di todo el amor no le faltó nada mi madre me ayudó mi misma hija participó siempre estando pendiente de él todo ocurrió muy bien hasta los seis años ella volvió y estuvo también como volviendo a verlo y compartimos la custodia a los seis años yo conocí una chica tres semanas después de haberla conocido ella me invita a ir a Colombia es una chica de Colombia a viajar a Bogotá para conocer a sus padres su familia viajamos llegamos allá a Colombia la pasamos muy bien estábamos divirtiendo comprobamos que nos queríamos mucho nos gustábamos mucho lo único que me parecía extraño es que ella no me llevó a conocer los papás y era parte del motivo del viaje el día que estamos regresando ya para aquí a Estados Unidos que estamos en el aeropuerto yo la noto un poquito a ella ansiosa cuando vamos a la puerta de embarque nos estaban esperando dos oficiales dos policías y nos toman las maletas y nos llevan un cuarto aparte cuál fue mi sorpresa cuando estamos allá y empiezan a revisar el equipaje en el mío y abren y hay tres kilos de cocaína dentro de la maleta yo quedo en shock y yo no puedo creerlo yo digo mire eso no es mío pero es su maleta señor yo digo no no es mío y qué iba yo a imaginarme que la que yo amaba que me volví loco mi novia me acusa que yo soy narcotraficante y que esa droga es mía la policía me toma a ambos nos toma nos llevan preso a mí me abre un juicio me encuentran culpable me condenan a ocho años por narcotráfico algo que fue totalmente injusto porque en mi vida yo he tenido ningún delito estando en una cárcel todavía me recuerdo seis meses después que yo tengo allá ella toma ventaja de esa situación yo recibo un comunicado de un abogado aquí de Estados Unidos que ella va a quedarse con la custodia de mi hijo y efectivamente ella toma ventaja de eso toma al niño y lo lleva a vivir aparte con su pareja yo estaba presente yo asumí que obviamente ya yo podía buscar al niño yo hubiera hecho lo mismo pero el vínculo que ella había creado con su hermana mayor con mi madre o sea es sacarlo del entorno donde él creció no pero él siempre los tuvo a ellos presentes yo no lo alejé de su mamá y de su hija siempre los mantuve visitándolos y ellos con el niño siempre en constante comunicación lo único que yo puedo admitir que de verdad ella no cortó la comunicación conmigo permitía cuando yo lo llamaba dejaba hablar con él si el niño quería escribir algo me mandaba cartas o sea esa comunicación si de verdad es lo único que yo pienso que hizo bien ella que radicalmente no me alejó de mi hijo ok entonces tu hijo fue creciendo durante esos ocho años que tú estabas cumpliendo tu condena estando en comunicación con mi hijo yo noto dos años antes de su muerte una conducta un poco no normal a mi criterio como padre como que que pasaba él era muy eufóricamente feliz y todo era perfecto en su entorno pero sobre reaccionaba y era como un poco frío la manera de decir que estoy feliz pero no se notaba como sentimientos en su corazón tres cosas me llamaron a mi la atención de verdad que yo vi no aquí hay algo extraño primero él siempre fue buen deportista y era delantero era el que hacía los goles así que su equipo siempre ganaba en la final de esos dos años antes de su muerte él por culpa de no jugar bien hace que pierda el equipo y yo llamo a él al día siguiente por favor papi todo va a estar bien un partido la idea era competir no papá no te preocupes yo sé que jugué fútbol pero puedo cambiar a jugar béisbol y yo dije pero hijo a ti siempre te gustó el fútbol como así que no te importa no papi no te preocupes él se sobreponía doctor no pero no era normal no era normal que un niño que era apasionado por jugar segundo él adoraba un perrito Pomeranian que se llamaba Mickey y un día paseándolo en el parque se escapa el perrito y lo atropellan delante de él yo Dios me entero de eso yo lo llamo igual para darle ánimo y él me dice no papi tranquilo podemos comprar otra mascota un gatito yo quisiera mostrarle la foto que me hizo llegar mi hija cuando mataron al perrito mire como mi hijo estaba sonriente no papi no te preocupes no pasa nada y así estaba ese día feliz no es normal el mismo día el mismo día del hecho de cuando murió el perrito doctora ese día nosotros lo hablamos lo hablamos comimos pizza un momentito un momentito y que más lo tercero que yo vi que yo dije oh Dios aquí algo está mal yo hablo con mi hija obviamente también acerca de mi hijo le comento que estoy preocupado ella me comenta que tiene una noviecita ya lleva un año mi hijo me ha comentado que estaba muy enamoradito ilusionado su primera noviecita y todo y la muchacha lo termina de un día para otro no se consiguió un chico más bonito más guapo del año superior del grado del high school y eso no es normal yo la llamo a ella y le digo por favor tienes que prestarle atención porque no es normal que él esté todo es positivo así sean hechos que realmente te deben afligir o sea claro un hecho triste debe de o sea el ser humano debe reaccionar con tristeza hay algo que no concuerda que no hace sentido yo le digo por favor tú que estás allá con él tienes que tomar atención llévalo a un psicólogo él necesita doctora pero que no es y ella siempre te decía que todo estaba bien que todo estaba positivo ok ahora como te enteras de la muerte de tu hijo y que fue lo que le pasó esa parte mi cerebro todavía se bloquea llega un psicólogo de la cárcel me acuerdo me llaman aparte me sientan y me dice Alexander algo de verdad muy malo ocurrió yo ok yo me alarmo yo digo Dios que pasó aquí por favor dime rápido y me dice mira lamentablemente tu hijo se suicidó se ahorcó en un pantano en Oquichope detrás de donde vivía la comunidad donde vive y doctora yo sentí que el alma se me salió del piso me chorríe me desmayé yo sentía Dios porque estoy aquí como hago yo para volver allá para o sea yo pensé tantas cosas rezaba todas las noches yo pensé que iba a morir no quería vivir le pedí a Dios un milagro ese milagro ocurrió la persona que me implicó que fue la muchacha que yo me enamoré tontamente creyendo en ella hizo una carta ella escribió y admitió que fue culpa de ella y que ella era que era dueña de la droga gracias a esa carta le dejaron salir si en Colombia me exoneran de la condena y me tomó como un mes lograr conseguir para viajar para acá y hace tres meses yo logré llegar acá y tú la responsabilizas a ella ¿por qué? sí doctora yo la responsabilizo a ella porque nunca prestó atención a lo que le dije que por favor estuviera pendiente lo llevara a un psicólogo porque no era normal nunca ella me hizo caso no tiene lógica raro estar tan feliz con todos los problemas que le pasaron y como nunca va a estar triste y deprimidosa por una reacción normal nunca me hizo caso doctora se pudo prevenir Florimar ¿cómo respondes? buenas tardes doctora yo considero que yo no tengo que pagarle a él un centavo puesto que yo no soy la culpable de la muerte del niño claro que sí es culpable no lo soy y yo se lo voy a demostrar doctora primero el niño conmigo vivía bien es cierto que yo lo dejé a su cuidado cuando el niño tenía dos años no era porque yo quisiera realmente en ese momento ¿por qué lo hiciste? estaba pasando una situación muy mala doctora económicamente no podía mantenerme ni siquiera yo y pensé en el bienestar del niño él estaba mucho mejor y por lo tanto creí en ese momento que era la mejor decisión que no lo abandoné simplemente no lo abandonó lo dejó con el padre y tú lo sabes porque eso lo hablamos lo dejó con el padre no fue que lo dejé tirado no te llamaba la atención el estado de alegría que siempre tenía tu hijo ante tragedias ante eventos trágicos su reacción no te causaba un poco de molestia doctora él siempre me decía muy alegremente que todo va a estar bien él me decía mamá sí pero perdimos pero sabes o sea vienen otros partidos no es algo normal tuviste que estar más pendiente yo le decía o sea me parecía que su actitud era muy madura así como entendió que él no estaba así como entendió que era acusado inocentemente entonces él en todo momento él se comportó y se comportó como un niño muy maduro ¿sabe? para la edad y no lo vi de verdad doctora yo si hubiese visto algo yo lo hubiera cuéntame por favor ¿cómo fueron los días antes y el día del evento del suicidio? doctora el día del suicidio fue un día normal un día común lo llevé a la escuela desayunamos juntos como siempre lo llevé y le dije te busco para llevarte al fútbol porque ese día había fútbol en la tarde yo estaba en mi oficina trabajando y recibo un mensaje de texto un mensaje yo lo tengo acá si quiere para darse ¿de quién? ¿quién te mandó un mensaje de texto? mi hijo el niño sí ok me voy a dejar dígame aquí dice mami te amo eres la mejor del mundo soy un desagradecido porque lo tengo todo tengo a los mejores padres del mundo no te culpes de nada el problema soy yo y voy a acabar con el problema te amo viste yo sabía viste 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 este mensaje viste tú recibes este mensaje ¿y qué haces? lo busco y lo llamo lo llamé como loca lo llamé mil veces salí corriendo de la oficina a buscarlo porque no entendía pero sí me alarmó ok no apareció ese día lo buscamos incluso pensamos que era que lo habían secuestrado o algo con ayuda de muchísima gente lo estuvimos buscando hasta que a los tres días fue que lo encontraron en el pantano de Okichobi ahorcado ¿quién lo encontró? la policía ¿y estos dibujos que tengo aquí? producto de eso doctora yo no entendía yo me preguntaba ¿qué pasó? ¿por qué? si estábamos bien éramos felices te amo pero ¿cuándo tuviste por primera vez estos dibujos? después de que él murió doctora ¿no lo viste antes? nunca los vi antes ¿estos estaban en su habitación? sí estaban escondidos debajo en un baúl que él tenía en su habitación doctora si ella me hubiera prestado atención estos dibujos son claramente unos dibujos de depresión sí doctora o sea este niño está hablando camino a la libertad y es un árbol para colgarse el otro o sea estoy triste triste y como que la muerte es la única solución para él aquí está hablando de lanzarse de un edificio o sea él y eso fue si usted se fija en las fechas porque tiene fechas son incluso de un año antes del suicidio o sea que él venía planificándolo él venía planificándolo pero es que no lo expresaba es tu culpa nadie en la escuela ninguna maestra nadie doctora usted le puede preguntar a los amigos ninguno doctora ninguno fue después fue después de mucho tiempo eso también era algo que él repetía constantemente pero lo decía como un chiste él eso lo mencionaba así como un chiste nunca lo dijo propiamente con tristeza o nada como era normal ok perfecto vamos a pasar por favor al testigo del demandante ok esto también lo puso él lo más difícil de contar es lo que es imposible de hacer como que no podía hablar como que no lo expresaba pero si lo sentía muy bien buenas tardes tu nombre buenas tardes doctora polo yo soy Oriana soy la hija mayor de Alexander y le vengo a decir que por culpa de esta mujer es que mi hermanita está muerto porque si ella hubiese escuchado a mi padre hubiésemos podido prevenir todo esto incluso mi abuelita yo una vez que hablé con mi papá nos mencionó que él estaba muy preocupado por esto que él quería que lo llevaran a un psicólogo y nosotros le conseguimos una cita al psicólogo y ella cuando estábamos a punto de entrar vino y nos los arrebató doctora porque Alizar sin mi consentimiento sin mi consentimiento no dejó que estuviera en el psicólogo no dejó nunca y por culpa de ella es que no es mi culpa si él hubiese ido no hubiese tratado eso no lo sabemos eso no lo sabemos tampoco lo sabemos realmente buenas tardes buenas tardes su nombre Mónica Mónica usted está aquí apoyando a la demandada soy la prima de Alexander pero es prima de Alexander ok si vengo a decir dos cosas que nuestra familia sufrimos de esa depresión que tuvo Alex mi primito hace unos años mi abuela y mi tía hubo un intento de suicidio por esa enfermedad la depresión biológica la depresión biológica ve doctora entonces todo viene por él él me culpa en mí y fíjese como todo es el psicólogo está bien momentito me estás diciendo que esto es una depresión que se hereda que es como genética la cosa se llama depresión biológica y es algo que ocurre dentro de la persona que no tiene que ver con algo que afecta por fuera sino que es no es el exterior sino que viene del interior y tú me estás diciendo que en la familia de ustedes o sea por la parte paterna padecen de este tipo de depresión exacto invitemos a la doctora Madeline Hernández que pase a la sala por favor buenas tardes doctora buenas tardes doctora que extraña depresión ¿no? sí hábleme un poco yo desconozco totalmente de este tipo de depresión sí a esta depresión se le llama la depresión endógena ¿por qué? es del interior es del interior la otra depresión se le dice depresión reactiva es cuando factores externos son los que influyen que la persona se deprima con esta depresión en realidad son factores biológicos no se sabe exactamente por qué se sabe que es hereditaria pero la persona normalmente no muestra síntomas hasta que un buen día no se sabe casi siempre tiene que ver con los pensamientos que en muchos de estos casos las personas con esta depresión no comparten sus pensamientos negativos porque siempre han crecido y han evolucionado con ellos el caso de él es muy particular porque aunque él sí tuvo esta depresión endógena también él no mostró ningún tipo de síntomas no todas las personas con esta depresión son felices muchos sí muestran falta de energía falta de motivación en el caso de él es como una depresión también sonriente es como un mecanismo de defensa que la persona pone muestra que hay una felicidad total cuando en realidad por dentro están muy pero muy deprimidos es mucho más peligrosa ¿por qué? porque con esa energía y esa felicidad tienen más probabilidad de intentar el suicidio claro Alexander entiendo perfectamente tu postura pero yo creo que en este momento ustedes realmente están viviendo un luto que ambos están sufriendo profundamente en base a los hechos que yo escuché aquí me cuesta muchísimo trabajo se me hace totalmente imposible hacer una decisión de que ella pudo haber evitado el suicidio del niño perdóname hija pero es que yo no lo veo y yo tengo el estándar mío tiene que ser legal yo no me puedo llevar por los sentimientos y lo que tú conocías y tú tú también pudiste haberte escondido y calladamente llevarlo a un psicólogo que sé yo ustedes pudieran haber hecho 20 cosas y no pasaron me cabe me cabe un poco pensar que el destino de este chico era esto para que se aprendiera esta lección y ustedes la tuvieran en su mente el resto de su vida te niego la demanda les deseo se resignen y la conformidad con esta pérdida tan grande que han tenido he dicho gracias sea cortés ande con cuidado dígselo más que pueda respete para que lo respeten y que Dios nos ampare nos vemos el próximo día y gracias por acompañarme gracias la culpa de no jugar bien hace que pierda el equipo y yo llamo a él al día siguiente por favor papi todo va a estar bien un partido la idea era competir no papá no te preocupes todo va a estar bien